Se trata de hacer un triángulo que tenga la misma área que este pentágono. Bueno, pues si nos fijamos, igual que hicimos aquí antes con una diagonal, transformamos este triángulo en este, prolongando esta línea, pues aquí haremos exactamente lo mismo. Entonces, imaginad entonces, este lado, hacemos la diagonal y hacemos la paralela. Con lo cual, este punto P pasará a estar aquí. Vale, P' Bueno, todo el mundo lo ve, ¿no? O sea, este triángulo que teníamos aquí, ahora viene a parar aquí. A ver, silencio y al fondo. Entonces, la nueva figura viene por aquí. Y del otro lado haremos exactamente lo mismo. O sea que esto ya lo unimos con esto. Y ahora viene por aquí. Bueno, pues del otro lado hacemos lo mismo. Este punto S, aquí hacemos la diagonal, y por este punto hacemos una paralela y prolongamos. Con lo cual ya tengo ahí al completo el triángulo, ¿vale? Bueno, y se acabó el ejercicio. Si nos fijamos, pues hicimos lo mismo que con el cuadrilátero, pero ahora con el de cinco lados tuvimos que coger otra diagonal más. De manera que este triángulo amarillo, que tenemos aquí, ahora se transformó en este otro, ¿vale? Tiene la misma base y tiene la misma altura. Por lo tanto, es equivalente. Y aquí exactamente igual. Bueno, pues este, entonces, es un método que nos vale para un polígono de cualquier número de lados. ¿Vale? O sea que tengo aquí este triángulo, que se transformó en este de aquí. Tiene la misma base. Y si nos fijamos, tienen ambos la misma altura. Y por tener la misma base y la misma altura, pues necesariamente tienen la misma área. La diferencia es que aquí había dos lados, y ahora aquí tenemos un lado y este, al prolongarlo, realmente este lo trajimos aquí. Con lo cual, hemos reducido aquí, de dos lados hemos pasado a uno, ¿vale? Y de este lado exactamente igual. Bueno, pues es la forma de transformar un polígono cualquiera en un triángulo, por ejemplo. También podríamos transformarlo en un cuadrilátero, si solo hacemos una parte, ¿no?